La clave para la rehabilitación es la educación. Me dicen que va a salir libre. ¿Para qué entro a este curso? Ah, es que nomás aquí puedo conseguir chocolatito. ¿Son más baratos? No, son más fáciles de esconder en el trasero. ¡Hola, mi amor! ¿Quién salió del bote? ¿Dónde está mi dinero? Me ocurrió que no le iba a encontrar nadie nunca en el pate de una escuela. ¿Para qué lugares actúan este mapita? Esto no ha estado aquí antes. Que de veras, yo no sé cómo se te ocurrió la brillante idea de enterrar mi dinero en una maldita escuela. Ya te enojaste conmigo, ¿verdad? No, ay, sí, cómo voy a estar enojado. Según el GPS, puedo excavar un túnel perfecto de aquí hasta allá. Pues me parece un plan muy pinchurriento. Según lo que yo me acuerdo, en las escuelas no les gusta que anden criminales excavando en sus sótanos. Mira, necesitarán un conserje nuevo. La oficina del director. ¿Vienes por lo de nuevo trabajo? Va a tener que tomar turnos dando clases de educación física. ¿Qué aquí todo el mundo tiene que dar clases? ¿Por qué crees que estoy buscando al maestro sustituto? Bienvenido. ¿Soy el maestro Alcántara? No tienes cara de Alcántara, güey. Ay, no. ¿De qué tengo cara? ¡De pendejo! Si algo necesitan estos muchachos es una educación. Lleva siendo hora de que entiendan quién manda aquí. Vamos a ver, ¿quién chingamos? ¿Es que? Violencia, drogas, vandalismo. Buena suerte. Los alumnos me la pelan. ¡Ey! ¡Empezó la clase! Este tipo está loco. ¡Vámonos! Qué lástima que lo único que haces es aterrorizar a los alumnos y ver Jurassic Park. Y ver así. Si te los ganas a ellos, los demás los seguirán. Y si necesitas algo más, me avisas. ¿Qué haces? ¿Hospitalidad? Detrás de todo ese mal comportamiento son niños que tienen miedo. ¡Pinches, espalda! Si yo fuera usted, me daría vergüenza. Si usted fuera yo, no sería virgen a los 50.